Ahora vamos camino a juntarnos con los chicos antes del concierto Vamos a ver como sale de todo Fue todo muy bien encima así que pudimos conseguir lo que pudimos nomas Pero todo va super bien No se que decir verdad Estoy con otras cosas en la cabeza así viendo si se me faltó algo Pero creo que estaremos bien Si no siempre improvisar Es divertido dentro del caos ¿Dónde está Roberto? Oye hermano, tú nos vayas a hacer la cuestión de las predicciones ¿Qué pasa papi? A ver, ¿te pruebo? ¿Por lo que estoy escuchando? Sí, oye bueno Así que bueno, va a haber todo hecho Vamos a empezar ahora justo Bueno Está rico todo esto Hoy los ceberis Hola cabrón Aquí vemos el proceso Del artista solitario Claro Lo que es una chuleta, el show Todo se va notando acá Entonces vos lo ves Y lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias! Los cabros están acá preensayando Preparando todo Yo voy a tener que quedarme hacinado Acá arriba Si, pues, a la escena de 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 ¿Cómo está Che Martin? Bueno, andamos calentando igual, calentando a morir ¿El público se prendió? Se prendió Estoy muy motivado ¿Y qué cuenta, Coco? No puedo sacar la ropa, ¿no? Yo me alineo con ustedes, caro, yo proyecto Y acá tenemos al colectivo De infiltrados La macabra La macabra presente ¿Qué pasa, Coco? Comenzó el carnaval Y acá tenemos la ropa, papá Comenzó el carnaval Y acá tenemos la ropa, papá